Estamos en el Océano Pacífico. Están en los océanos y los pajarones. Desayunando en Puerto Vallarta. Todo vuelve a la normalidad cuando estás a mi lado. Con besarte me siento feliz y estoy enamorado. Las estrellas, la luna y el sol, yo quisiera bajarte. Por el que no hay encontrar otro amor que pueda desplazarte. Un ganado tiene el corazón y tú tienes la llave. Y abrirá para siempre la voz que yo siento por ti. Soy tan feliz porque encontraste la llave de mi corazón. Un ganado tiene el corazón y tú tienes la llave. Un ganado tiene el corazón. Un ganado tiene el corazón y tú tienes la llave. Un ganado tiene el corazón. 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 Si tu tienes la llave Si tu tienes la llave